Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Hilando Fino desde las Ciencias Sociales Un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios Muy buenas tardes, amigas y amigos de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales Hoy, como todos los martes a las 4 de la tarde en este subprograma Hilando Fino desde las Ciencias Sociales le habla el profesor Javier Colón Morera Este programa, como ustedes saben, se produce con el apoyo también de los departamentos de Geografía y Economía del Departamento de la Facultad de Ciencias Sociales Como siempre, le agradecemos a Itza Santos a Wanda Ponte y a Sara Cruz el apoyo técnico para que este programa se lleve a cabo Hilando Fino se escucha en Radio Universidad en el 89.7 FM pero también lo pueden oír los podcasts en la página de Radio Universidad en la Internet y lo pueden oír luego en Spotify, en Anchor, en Mixcloud y lo pueden también ver en la plataforma de YouTube gracias a las gestiones de Wanda Aponte Hace dos semanas nosotros transmitimos aquí en Hilando Fino un conversatorio con dos distinguidos colegas profesores de Derecho la profesora Cristina Ponsa Krauss de la Universidad de Colombia y el profesor Rafael Cox Salomar de la Universidad de D.C. Escuela de Derecho de D.C. Son dos distinguidos profesores de Derecho y vinieron a la Universidad del Amfiteatro 1 de Nuevos Estudios Generales a presentar una propuesta para destrancar el tema del Estado Para hablar de este tema tengo hoy un invitado verdaderamente especial al exdecano de la Universidad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico el doctor Efraín Rivera Ramos Buenas tardes Efraín Muy buenas tardes Javier Saludos a ti y a la radio audiencia Gracias por invitarme Gracias por estar aquí Efraín es catedrático en la Escuela de Derecho donde enseña cursos y seminarios en teoría del derecho teoría constitucional, derecho y cultura fue decano de la Escuela de Derecho del 2001 al 2007 estudió en la Universidad de Puerto Rico su bachillerato y su maestría pero no, y su bachillerato y su juicio doctor hizo su maestría en Derecho en la Universidad de Harvard y un doctorado en Derecho de la Universidad de Londres ha sido periodista, abogado y director de varias organizaciones que prestan servicios legales gratuitos tiene una gran trayectoria académica internacional profesor visitante de la Universidad de Yale de Ottawa en Canadá la Universidad de Pompú, Fabra y la Universidad Autónoma de Barcelona y no sigo porque no quiero avergonzarlo y queremos muchas cosas que hablar con él Buenas tardes Efraín, un verdadero honor tener en el programa Buenas tardes nuevamente tenemos en este momento Efraín dos medidas dirigidas a adelantar el tema de la superación de la condición territorial o colonial de Puerto Rico uno de ellos va dirigido realmente más que nada a validar la expresión electoral que ya se realizó en las elecciones generales en donde en una votación de estadidad sí o no la estadidad sacó aproximadamente 52% y aproximadamente un 47% se opuso y ese proyecto pues se radicó por el representante de Arendt Soto la comisionada residente y todavía no ha recibido ningún tipo de votación en el comité con jurisdicción que es el comité de recursos naturales del representante Grijalva al mismo tiempo se presentó otro proyecto de las representantes Nidia Velázquez y la representante Alexandra Ocasio-Cortez para adelantar un proceso de autodeterminación política de Puerto Rico y esos proyectos están compitiendo estos dos profesores de derecho entienden que estos dos proyectos se van a cancelar uno al otro y que vamos a quedarnos de nuevo en el limbo de no tener un mecanismo por lo menos a nivel de congresional para adelantar este asunto yo tengo dos preguntas iniciales para ti Efren si tú favoreces alguno de estas dos iniciativas que se han radicado y si coincides con esta apreciación de que el juego está trancado en relación a que ninguno de estos proyectos tiene suficiente apoyo para convertirse en ley bueno en primer lugar yo tiendo a favorecer el proyecto 2070 que es el proyecto de Nidia Velázquez y Ocasio-Cortez que es el proyecto que dispone para que se cree una convención de estatus en Puerto Rico donde participen todas las fuerzas políticas y de ahí salgan unas propuestas para el Congreso que el Congreso eventualmente adopte esas propuestas esas definiciones que surjan de la convención y se lleva a cabo un previsito con aval federal para que los puertorriqueños o las puertorriqueñas escojamos seleccionemos entre las alternativas que se ofrezcan eso es en esencia en lo que constituye ese proyecto 2070 yo ciertamente favorezco ese proceso por encima del otro que es meramente una digamos una especie de oferta de estadía solamente sin excluyendo cualquier otra alternativa de estatus a mí me parece que eso no es un ejercicio o no sería un ejercicio pleno de autodeterminación por eso es que yo no lo favorecería por otro lado me parece que aún el 2070 pues habría que examinarlo con cuidado y ver si si es necesario enmendarlo y todavía clarificar algunas cosas que necesitarían calificación estamos estamos ya en noviembre verdad y el congreso todo parece indicar que está arrastrando los pies con estos proyectos no no se acaba de hacer lo que se conoce en la jerga legislativa estadounidense un marco una sesión en donde se consideren ya en detalle y se decida si estos proyectos van con el aval del comité de recursos naturales sabemos que la cámara es un organismo bien bien jerárquico y que si los comités no 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 apoyan estos proyectos es bien difícil que que prevalezcan entonces en el en el en el en el piso de la cámara sí y bueno y sobre todo porque son dos proyectos distintos hasta cierto punto contradictorio es decir oí decir que Grijalva estaba pensando de quizás ponerlos los dos a votación o incluso que la comisión podría recomendar los dos proyectos pero luego eso pone al pleno de la cámara en una situación que no puede aprobar los dos ciertamente porque disponen cosas excluyentes una de la otra así que yo yo lo veo muy difícil y yo lo que creo es que que la situación en el congreso en cierto modo refleja pues el tranque que hay sobre esto incluso en Puerto Rico como decía la profesora Duffy Ponza Krauss en el foro al que tú te referiste pues pues es que también dentro del congreso hay división y hay visiones distintas sobre cómo se debe proceder y eso no creo que se ha resuelto y no veo que estén dadas las condiciones para que se resuelva próximamente hay una pregunta de umbral también en Fren que se la hizo el amigo José Delgado a uno de los proponentes de esta propuesta Cox Salomar y me parece que una pregunta interesante que es el congreso se puede preguntar si ya yo separé un dinero para hacer un plebiscito en Puerto Rico siguiendo una guía de justicia federal y eso no se ha hecho porque usted está viniendo aquí a pedirme otro proceso distinto Cox contestó que pues que aquel proceso realmente era un proceso presupuestario que realmente no tenía no tenía ningún tipo de contenido que lo vinculara como un proceso de autodeterminación pero ciertamente es el tipo de cosas que ha estado pasando en los últimos años que puede tener un poco confundido el congreso entonces se han hecho dos plebiscitos luego y ninguno de ellos ha tenido el aval del departamento de justicia y aparentemente tiene que ver con que el departamento de justicia tiene unas ideas sobre lo que hay que hacer que son distintas a las que el gobierno desea impulsar si bueno bueno uno de los defectos que tiene ese proceso por otro lado es que eso no vincula al congreso para nada lo que el congreso hizo fue decir aquí está este dinero para cuando ustedes hagan este plebiscito que por cierto pues la papeleta la debemos nosotros aprobar etcétera pero eso tampoco vincula al congreso para nada pero ciertamente la pregunta que hace José Delgado es una pregunta que fácilmente pueden hacer los congresistas y también ese proceso reflejó pues la actitud que ha tenido el congreso hasta ahora sobre este asunto con digamos la excepción del proceso aquel famoso de 1989 la actitud ha sido decir a ustedes allá y luego una vez se pongan de acuerdo vengan acá y nosotros vemos qué hacemos por supuesto eso tampoco va a pasar porque aquí estamos demasiado divididos en Puerto Rico ahora ahora si 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 el proceso de 89 o 91 en cierto modo recogía unas nociones de autodeterminación política más fuerte por los principios que guiaban el proceso y uno de los principios básicos era nosotros queremos que los puertorriqueños sepan que cuando votan por la independencia las características de la independencia son estas y la transición a la independencia va a ser esta y los programas que van a quedarse porque son aportaciones que ya había son estos y el proceso para crear un nuevo seguro social pues es este y el acuerdo sobre las bases militares es este y este pues en la en el ELA pues en las 936 van a estar hasta cierto tiempo este una serie de especificidades verdad y eso me parecería a mí que en el siglo 21 puede ser importante para darle algún contenido a eso que llamamos autodeterminación para que la gente sepa realmente para qué está votando y qué quiere decir su voto ciertamente esa fue una de las virtudes de ese proceso del 89 al 91 hubo un esfuerzo muy serio por definir qué quería decir cada una de las fórmulas y también por definir qué debería ocurrir en el proceso de transición a cada una de las soluciones ¿no? si se si se adopta la estadía pues este sería el proceso de transición si se adopta la independencia este sería el proceso de transición y eso a mi juicio fue muy valioso yo creo que es lo más valioso que se ha hecho para volver a la iniciativa de estos dos profesores sobre Cox y González Krauss pues quizás eso también es una de es una de sus cosas de sus aspectos positivos porque ellos lo que hacen es volver retoman el proyecto o los dos proyectos del 89 el de la Cámara y el del Senado sobre todo el del Senado y y vacían prácticamente en el proyecto que ellos han circulado la propuesta que ellos han circulado en muchas de las disposiciones del proyecto 712 del Senado de 1989 en el que se recogían todas esas medidas de transición eso es positivo en ese sentido uno no puede estar en desacuerdo con ese aspecto de la propuesta de Cox y de González Krauss y también ellos dicen es importante que el Congreso defina qué es lo que está dispuesto a conceder defina qué es lo que esto quiere decir y cuáles son las medidas de transición y las medidas de transición en el en el proyecto del Senado del 89 eran bastante razonables sí en algunos sentidos generosas y viables también así que eso de positivo tiene esta propuesta de estos dos profesores lo que bueno tiene y tiene otras cosas positivas para hablar de eso ya que me preguntaste bueno bueno ellos piensan que esto debe ser un proceso de autodeterminación después podemos hablar sobre qué quiere decir eso que puede querer decir eso pero yo creo que bueno que haya un consenso procesal ¿verdad? que haya un consenso procesal eso es importante así que la idea del consenso procesal la idea de las definiciones que adopte el Congreso la idea de las medidas de transición todas esas son estos son aspectos positivos de esta propuesta si me preguntaras ¿qué aspectos yo vería problemáticos? ajá pues yo diría yo veo dos o tres primero me llama la atención que esté una propuesta que dice pues que todas las que debe haber un consenso entre todas las fuerzas políticas que todas las alternativas no territoriales no coloniales deben estar presentes sin embargo es una propuesta entre cuyos proponentes no veo a nadie que sea defensor o defensora de la independencia esto es una propuesta diseñada por una persona que es defensora de la estadidad y otra que es defensora como sabemos de la libre asociación queda fuera el insumo ¿verdad? de alguien que tenga una perspectiva adicional yo creo que eso lo podrían resolver supongo pero creo que que desde el inicio pues hay ahí algo que preguntarse segundo ya que hablamos del proceso del 89 yo creo que no debemos olvidar lo siguiente no sé cómo estás de acuerdo si no me lo dices que lo del 89 llegó tan lejos a mi juicio porque aquí hubo una coincidencia de las fuerzas políticas principales en Puerto Rico eso no fue un proceso diseñado ni dirigido por académicos por los congresistas solamente sino que las fuerzas políticas que importaban en Puerto Rico en ese momento se movilizaron estuvieron de acuerdo trabajaron y produjeron eso esa propuesta recogida en esos dos proyectos de ley ¿verdad? a mí me parece que eso es fundamental meramente reproducir ahora es tratar de reproducir ahora eso conceptualmente en un documento etcétera no es lo mismo no es lo mismo que producirlo a través de un proceso de participación política intensa son situaciones distintas sí a menos que a menos que Hegel esté más vivo de lo que pensamos y el espíritu absoluto se pose sobre las mentes exactamente sí yo creo que yo creo que ese es un asunto fundamental y es problemático por muchos sentidos ¿verdad? porque toma el caso de Victoria Ciudadana que es uno de los partidos que más fuerza tuvo emergente ellos lo que tenían era la asamblea constitucional de estatus y había personas de todas las ideologías políticas votando ahí así que si tú mañana obligas a Victoria Ciudadana a un proyecto como este en donde ya el proceso no cuenta tanto como las dos opciones sustantivas principales o las tres no necesariamente se verían inclinados a apoyar el proyecto porque ellos están más apoyando un proceso inclusivo de todas las fuerzas más que apoyar una opción en particular exacto y eso lo que quiere decir es que las fuerzas políticas el equilibrio de fuerzas políticas en Puerto Rico ha cambiado no es el mismo que había en el 89 y eso se tiene que tomar en cuenta en este momento por eso el haber descartado la asamblea un mecanismo como la asamblea de estatus en este momento en Puerto Rico cuando hay tanto apoyo para eso en un número sustancial de de integrantes del sector político en Puerto Rico puede ser problemático puede ser problemático estoy de acuerdo y lo mismo con el mismo sector estadista pues la profesora obviamente es verdad estadista y sus credenciales y su labor a favor de estadidad nadie las puede dudar pero que es de trasladar eso a cuál es la táctica del partido nuevo progresista es otra cosa también es decir el partido nuevo progresista tendría que hacer unas concesiones aquí bien fuertes de que el plebiscito que ya se hizo realmente no importó allá de que hay que hacer uno nuevo de que hay que incluir otras opciones que no se han incluido eso va en contra de todo lo que ha estado diciendo el partido nuevo progresista hasta ahora que ya desde el proceso ya de decidir se acabó ahora estamos implantando un resultado que por ese lado habría que ver también si si el partido nuevo progresista ¿verdad? entra por esta nueva visión bueno el partido nuevo progresista ya se ha expresado a través de la presentación en el congreso del proyecto 1522 y el proyecto de esta idea que presentó la comisión de residentes de Gómez en Soto así que tendrían que tendrían que trabajarse con ese con ese sector más político en Puerto Rico para para lograr una cosa como esta dicho eso no quiero desmerecer la intención de producir algún esquema que pueda producir algún tipo de consenso procesal yo creo que eso es importante ¿verdad? ¿cuál va a ser? eso es un nivel el de esa intención y el deseo de lograr eso otra cosa es ¿cuál es el mecanismo a través del cual se va a lograr eso? ahora déjame decir algo este yo lo que pasa es que creo aquí hay un salto lógico que yo todavía no logro descifrar bien el proceso en el Senado se ha estancado entre otras cosas porque dicho por Marco Rubio que apoya la estadidad no hay suficientes votos para considerar el tema de la estadidad y favorecerlo en el Senado entonces si esa es la situación ¿cómo es que el Senado se va a interesar en un proyecto que en cierto modo ofrece como opción una opción que el Congreso hasta ahora no está dispuesto a ofrecer? o sea ahí hay un salto lógico por lo menos que yo no logro no logro descifrar bueno porque lo primero que tiene que ocurrir es que el Congreso el Senado por lo menos sectores importantísimos del Congreso especialmente en el Senado se convenzan de que están dispuestos a ofrecer la estadidad y que si se vota a favor de eso dispuestos a honrar esa expresión del pueblo de Puerto Rico hasta ahora eso no lo hemos visto de hecho en el 89 eso fue una según lo que se dice eso fue una de las razones por las cuales ese proceso del 89 no llegó a ninguna parte hubo 10 10 senadores principalmente republicanos que le votaron en contra yo creo que ahora hay más de 10 dentro del Partido Republicano incluso no sé si dentro del Partido de la República esto y esto Marco Rubio lo ha dicho ya varias veces no lo ha dicho una vez ni dos cada vez que le preguntan le dicen miren no hay los votos no lo hay así que yo me planteo problemas de umbral con la propuesta en términos de que por mucho tiempo el Fren se mencionaba que esto era una píldora venenosa en cuanto a legislación de estatus o sea si tú vas a donde un congresista y le dicen mire yo quiero un proyecto de estatus y mi primera condición es que usted se comprometa por adelantado a que si los puertorriqueños quieren esa opción usted la va a favorecer y en ese momento es que se te indica el salir la puerta de salida a su oficina porque eso no es en términos generales la actitud prevaleciente eso es lo primero eso es lo primero que hay sobre lo que habría que convencer a los senadores y a otros miembros del congreso sobre todo un proyecto este de consenso que me llamó la atención lo siguiente es que tú sabes que el proyecto pues define define lo que quiere decir lo que querría decir la independencia la estabilidad la libre asociación entonces en la parte sobre la estabilidad cuando trata de definir o de describir qué significa la estabilidad realmente lo que hay es una serie de aseveraciones que no son otra cosa que argumentos políticos a favor de la estabilidad dice cosas como porque con la estabilidad se aseguraría el bienestar económico y el progreso de Puerto Rico con la estabilidad entonces eso es toda una serie de cosas que está bien que lo digan los estadistas si quieren convencer a alguien que favorezca la estabilidad pero tú no pones eso en un proyecto de ley tú no haces esas evaluaciones políticas además que sólo se hace para la estabilidad para las otras dos fórmulas se describe más o menos objetivamente lo que lo que podría significar para la estabilidad es un elogio lo que hay ahí yo ahí o sea yo me imagino que un senador de estos que tiene su reserva de esto dice pero este es un proyecto por esta vida así que hay 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 problemas no hay problema y de nuevo yo reconozco las buenas intenciones o el deseo de estos dos colegas de hacer de hacer algo que nos pueda ayudar a salir del tranque pero hay que pensar mejor sobre estas cosas que hemos estado conversando y no hemos hablado Efraín no hemos hablado de un partido que todavía está por ahí dando vuelta que se llama Partido Popular Democrático que fundó el Estado Libre Asociado y también ha dicho que cualquier proceso de colonización o cualquier proceso de Estado podemos llamarlo así para ser más 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 preciso tendría que incluir una opción de Lela ¿verdad? así que el trabajo aquí ¿verdad? fíjate cómo lo hemos enfocado cómo lo hemos enfocado habría que en cierto modo traer al sector independentista que no está habría que convencer al sector estadista de que tiene que cambiar su estrategia y al Partido Popular de que tiene optar por la libre asociación si fueran esas las fuerzas y al movimiento Victoria Ciudadana de que deje la Asamblea Constitucional de Estado y opte por alguna de estas opciones y al proyecto Dignidad también que también habló bastante positivamente de la Asamblea Constitucional de Estado porque también tenía gente de todos lados así que y hay que convencer al Departamento de Justicia quiere decir a la Administración Biden de que deje de insistir en que él debe estar en la papeleta hay que convencer a mucha gente y eso eso realmente Efraín yo creo que nos devuelve un poco al al proceso de una posible asamblea constituyente y de los méritos que tiene ese proceso en el sentido de que con unas definiciones relativamente sencillas cada cual podría escoger a qué delegados escoge a esa Asamblea Constitucional y esa Asamblea Constitucional ya sea como la Asamblea Legislativa lo adopte ¿verdad? Hay un proyecto del PIB en que cada delegación va entonces al Congreso a buscar apoyo para su fórmula entonces regresa la constituyente ya sea esa fórmula o ya sea que solo vaya la mayor cantidad de delegados que ganó y quiere defender su fórmula regresa luego entonces a la Asamblea Constitucional y tiene el beneficio de algún tipo de respuesta de señal del gobierno federal de cuál cuál es la actitud en ese proceso eso para mí es lo que me parece por lo menos en términos racionales como una cosa más seria porque en realidad en realidad por más que querramos darle mucho más importancia el voto en un plebiscito no es otra cosa que una encuesta que se hace en un momento dado pues tú hiciste un plebiscito en el 17 y de los que participaron el 95% votó por la estadidad ahora hiciste otra encuesta con una muestra más grande y se demostró que la cosa no está 97 a 3 que está 52 a 48 pero eso tiene dos retratos ahí que tú haces con ese retrato exacto bueno y ahora que dices eso una de la fuente del señalamiento que creo que se le pueden hacer ya al texto este que se ha propuesto es el siguiente el texto dice y el memorando que lo acompaña el memorando que acompaña al texto se dice que lo que se quiere es lograr que el congreso defina las alternativas y defina la transición ahora no sabemos cómo es cómo es que se va a hacer eso una de las virtudes que tuvo el proceso del 89 fue que el proceso de establecer esas definiciones y esas medidas de transición se fue prácticamente negociando con las fuerzas políticas en puerto rico y su equipo estuvo negociando con las fuerzas políticas en puerto rico el contenido de esas definiciones tenemos que hacer una pequeña pausa porque ya se nos ha ido la primera parte del programa siempre ocurre y regresamos de inmediato a hilando fin regresamos amigas y amigas a hilando fin desde las ciencias sociales hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros al doctor Efraín Rivera Ramos una persona que lleva muchos años contemplando pensando participando de los procesos de autodeterminación produjo unos ensayos muy importantes en la década del 90 precisamente sobre el tema de la autodeterminación lo difícil que es establecer procesos válidos de autodeterminación en medios de situaciones extremas de dependencia del estado benefactor y estábamos hablando de cómo estos dos colegas están tratando la licenciada la profesora Cristina Ponza y el profesor Rafael Cox Salomar están de muy buena fe tratando de adelantar un proceso de cambio anticipando ellos quizás con razón que en medio de esta conflicto tan grande que se ha creado contra fuerzas importantes del Congreso porque no subestimemos la importancia que tiene una legisladora de tanta experiencia como Nidia Velázquez o una persona de la fuerza política de Ocasio Cortés y por otro lado no subestimemos los representantes Richie Torres representantes de Florida que están empujando fuerte a favor de la estadía o sea que aquí se está creando una polarización y yo estoy totalmente de acuerdo con ellos que una posibilidad muy real es que ninguno de los dos proyectos se apruebe y me parece que hace muy bien hacen muy bien ellos dos en anticiparte en anticipar ese escenario y decir cuando eso ocurra pues yo voy a tener aquí un plan B pero quiero volver al punto que estaba desarrollando antes de la pausa por favor es este asunto de que en el 89 las fuerzas políticas participaron activamente en el proceso de elaborar las definiciones y las medidas de transición en esta propuesta de conciliación vamos a decir de consenso se dice que lo va a hacer el congreso en el claro no tiene por qué ponerse lo que voy a decir ahora en el texto del proyecto pero en el memorándum que lo apoya se podría explicar que ese proceso de definición debe contar con la más activa participación de los puertorriqueños o sea porque tal como está tal como está ahí da la impresión que esto lo va a hacer el congreso como quiera hacerlo y que no necesariamente va a tomar en cuenta todas las fuerzas políticas en puerto rico y yo tengo sería usted tendría serio cuestionamiento porque pensaría que eso no es un verdadero proceso de autodeterminación que la metrópoli defina todas las condiciones defina todas las fórmulas defina todas las medidas de transición sin ninguna participación del pueblo que se quiere descolonizar no es un proceso real genuino de autodeterminación ¿verdad? en el foro alguno de ellos dijo que no que iba a haber participación que eso se entendía que habría vistas públicas pero eso es muy amorfo eso es muy amorfo y de hecho una de las virtudes que tiene el proyecto 2070 es que ese proceso se va a dar en la convención y de esa convención de la discusión que tengamos los puertorriqueños a través de nuestros delegados es que van a surgir las propuestas de definiciones y de medidas de transición etcétera eso se acerca más a un verdadero proceso de autodeterminación que esto otro que deja en los organismos de la metrópoli definirlo todo y entonces nosotros lo que hacemos es votar eso no puede ser así yo creo que tendría serias reservas con eso si es que al Congreso se le da o a Grijalva o a las comisiones que sean se les da la impresión de que esto lo manejan ellos totalmente yo yo mi intuición me dice Fren que haría falta un proyecto mucho más sencillo de los que se está elaborando este en el pasado se trabajó un proyecto casi de un solo barra porque en donde el Congreso realmente reconocía la capacidad que tenía el pueblo de Puerto Rico para negociar su futuro político con el Congreso y establecía la disposición del Congreso a iniciar ese tipo de conversación con una asamblea constituyente que se convocara desde Puerto Rico eso pues es un lenguaje bien básico pero puede servir para iniciar un proceso yo pienso que estos proyectos de ley tan largos tan específicos tan metidos en tanto en tanto detalle se me hace difícil ver que porque en el fondo Efraín en el fondo me gustaría saber que tú piensas sobre esto pero en el fondo uno percibe una cierta indecisión del gobierno de Estados Unidos de hacia dónde está visualizando que la relación de Puerto Rico y Estados Unidos debe caminar mirando hacia el frente eso nos lleva al famoso tema que el que tanto tantas páginas de los pobres libros de los pobres árboles que tanto sufrieron del famoso timoneo de Washington a Puerto Rico y claro pues aquello resultó que no era cierto que no había tal timoneo ha sido una república asociada etcétera pero pero tú y yo sabemos Efraín que actores que antes tenían una participación muy destacada en la discusión del futuro de Puerto Rico como el sector militar ahora ya no tienen unos intereses tan fuertes que defender y a veces da la impresión yo quisiera poder estudiar esto en más detalle que no hay una coherencia de Estados Unidos en cuanto a cuál es el futuro en que en que Puerto Rico está y lo que vemos desde la academia son distintas acercamientos bastante bastante separados y discretos ¿verdad? vemos un sector liberal que sí parece estar simpatizando más con la estadidad pero vemos otros sectores más radicales como educación cortés que están en otra en otra onda este no sé cómo lo ves tú ¿verdad? pero que al final del día también tendría que haber una cierta coherencia del otro lado porque con el otro lado que tú te estás sentando a conversar a negociar una serie de cosas Sí bueno si yo fuera a decir qué es lo que yo percibo lo único que yo he percibido es una especie de deseo de dejar las cosas como están o quizás la sensación que hay allá en los diversos sectores de que cambiarlo todo para que no cambie nada para que no cambie nada es decir lo mejor sería que esto no se trasteara esa es como la idea que yo es lo que yo percibo porque no hay que no hay que pensar en lo que la gente dice solamente sino en lo que hace es decir y hasta ahora todas las actuaciones del gobierno de Estados Unidos para con Puerto Rico lo que han hecho como sabemos y sobre todo en los últimos años ha sido acentuar el control de Estados Unidos sobre Puerto Rico y de bueno eso no tenemos que entrar en detalle porque eso lo hemos estado viviendo en los últimos años es decir Puerto Rico ha ido retrocediendo en términos de de su condición colonial eso lo sabemos y no hay indicios de que se quiere salir no hay indicios concretos y y además pues en cuanto a la coherencia pues todos sabemos que Estados Unidos no es un país homogéneo eso es imposible tan grande incluso digo ya hay una división política abismal ¿verdad? en estos momentos en ese país y la división entre republicanos y demócratas y entre los trompistas y los dos trompistas etcétera son unas divisiones muy profundas sobre cosas muy importantes para ellos entonces yo no veo que se esté coagulando una posición coherente como tú dices entre los diversos sectores en Estados Unidos como se coaguló a principios del siglo XX cuando se consolidó ¿verdad? todo el régimen colonial que se impuso sobre Puerto Rico que hubo entonces una coincidencia a pesar de que hubo como sabemos hubo debates ¿verdad? después de la de la hija hispano-cubano-americana pero esos debates se acabaron y se consolidó una posición y luego se consolidó otra posición con la segunda guerra mundial ¿verdad? claro en torno a eso ¿verdad? y luego pues no ha habido esa esa ese proceso quizás en los años 70 no sé algo hubo pero no ha habido no ha habido ¿verdad? como un indicio de una política de futuro para con Puerto Rico es una política que no sea mantener pues territorio como es claro pero pero fíjate Efraín como cuán obvios son estas disonancias ¿verdad? porque tú estás participando de la litigación del caso de Peña Martínez sé que has estado siguiendo el caso de Baello y ahora por ejemplo aparece el presidente Biden defendiendo la autonomía fiscal de Lela y defendiendo que Lela pueda tener sus propios programas y que pueda tener su propio estado benefactor de acuerdo a sus propios recursos que es una dirección totalmente vamos no está en consonancia con la ley promesa ni está en consonancia con lo que se dijo en Sánchez Valle o sea que no no hay coherencia y además esa defensa de la autonomía fiscal es muy conveniente porque es para que no le cueste a ellos o sea no es para y no y para que no le cueste incluso en términos de poder político porque lo que o sea como qué coherencia dónde está la coherencia en las dos posiciones asumidas por la administración Biden una de que quieren extender el ECHESAI a Puerto Rico por la vía congresional y otra de que se oponen a que sea por la vía judicial eso eso ahí hay alguna coherencia sí una coherencia en el fondo porque lo que ellos están diciendo es nosotros no vamos a cuestionar el poder del Congreso para hacer esto el Congreso tiene todo el poder lo que pasa es que como tiene todo el poder lo queremos convencer de que extienda el programa pero que lo haga el Congreso que es quien tiene el poder eso es totalmente coherente lo que a mí me parece que es un poco traído así un poco por la manga y sacado de la manga y es este argumento de que no extender un programa como el SSI SSI vamos a decir a Puerto Rico se hizo con el propósito de proteger la autonomía fiscal de Puerto Rico a mí me parece que eso es de un cinismo tal que realmente no ningún juez creo que el Supremo debe tomarse eso en serio es un argumento de abogado para ganar ¿verdad? no es una cosa que realmente sea una política claro claro no y la la jueza Sotomayor que conoce bien el récord le dijo ven acá pero es que eso no fue así no fue que los puertorriqueños decidieron tener más autonomía fiscal es que el gobierno federal decidió mediante la ley fora que Puerto Rico no podía aguantar los impuestos federales no tenían la capacidad económica eso tampoco fue una decisión autonómica eso no tiene nada que ver con la autonomía de Puerto Rico y fue un argumento contundente pero regresando al tema de la falta de coherencia hay un juez por allá preguntando que por qué no se revoca los casos insulares y aparece entonces Brian por acá diciendo no este no es el caso eso no se ha argumentado se hacen unas vistas en el congreso sobre los casos insulares y dos de los territorios comparecen a favor de mantener los casos insulares porque ellos entienden que les respeta su cultura propia o sea que este tema realmente se le ha complicado a la clase política norteamericana de una forma que los que estamos siguiendo esto yo no sé si ellos se están dando cuenta de cuánto se les está complicando porque ellos no le digan el tiempo que le dedicamos tú y yo a estos asuntos pero realmente bueno uno tiene que entender que los procesos políticos no son coherentes necesariamente claro volviendo al principio de lo que tú señalabas de que las fuerzas políticas reales son las que van a negociar aquí proyectos políticos ¿verdad? y los académicos pues vamos a tener un rol más limitado sí, sí yo siempre he tenido eso claro y te he evitado muchos problemas sobre todo mentales Efraín ya que estamos en eso ¿pudiste ver la vista del caso va a ello en el Tribunal Supremo? bueno, hoy sí, hoy ¿y qué impresión te dio? bueno, yo un poco lo que estabas comentando es decir los jueces hicieron preguntas que venían de todos lados de todos lados y entonces me dio la impresión yo creo que le dio a todo el mundo ¿verdad? que jueces como la jueza Sotomayor quizás Braille estaban como inclinados a buscar la forma de ayudar a Puerto Rico favorecer a Puerto Rico en esto de los otros no tengo no está tan claro no está tan claro incluso esa pregunta de Gorsuch ¿por qué no no acabamos de revocar los casos insulares si están mal resueltos? ¿por qué no hacemos lo que todo el mundo sabe que debería ser? pues no sé por dónde viene quizás si hay un voto que se le pueda unir al de Sotomayor y al de Braille Kagan tampoco estoy seguro podría ser el de Gorsuch no sé ¿verdad? pero me parece bueno que hicieron hicieron preguntas preguntas que eran preguntas razonables que se hicieran ¿no? de un lado y de otro yo creo que también por otro lado uno le da la sensación de que aunque han tenido varios casos sobre Puerto Rico pues ellos tampoco le han dedicado como tú dices el tiempo necesario para entender esto lo que ha sido esto en toda su dimensión su alcance su profundidad desde 1900 para acá ¿verdad? mira el propio Braille que hace la siguiente pregunta bueno gracias al procurador pero ¿y qué de esa cláusula de la ley de esa disposición de la ley de relaciones federales que dice que allí aplican en Puerto Rico todo aplica toda la legislación federal excepto la que sea localmente inaplicable ¿verdad? sabemos esa frase tan ambigua que no se ha definido ¿ok? eso no debe que ver y él lo hace en el contexto de tratar de sugerir que algo ocurrió en el 50 entre el 50 y el 52 que cambió la situación de Puerto Rico y que no es igual para los demás territorios y que no es igual para los demás territorios ¡oh! pero ¿qué pasa? que esa frase ¿tú sabes de dónde viene? de la ley fuera que estaba en la ley fuera que ya desde 1900 era diferente en un sentido mejor para Puerto Rico que para los estados o sea yo creo que es que no 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 o sea no no se han sentado realmente a mirar todo todo el proceso y todo lo que lo que eso significa bueno como yo lo vi Efren me gustaría ver que como tú como tú lo analizas yo lo vi como la a mí me sorprendió lo lo fuertemente fundamentado que estuvo la posición del gobierno de Puerto Rico en los temas del estatus porque básicamente el gobierno de Puerto Rico el gobierno de Puerto Rico el gobierno de Puerto Rico sí sí o sea mire esto lo que pasa es que aquí nosotros somos un territorio que somos una colonia porque ustedes crearon unos casos insulares que legalizaron el colonialismo y lo que había sido en la constitución original un proceso temporero que eran territorios que iban a ser estados ahora están ahí en un limbo permanente por culpa de ustedes eso es básicamente lo que lo que les dijo y los jueces lo cogieron sorprendido y trataron hasta de bromear eso quiere decir que la cláusula territorial tiene una una fórmula de caducidad y una fecha de expiración este porque un poco pensando oye que tú me estás diciendo a mí que yo tengo que deshacerme de los territorios porque tú estás argumentando eso en una vista entonces yo estaba buscando una solución textualista que le diera una salida al tribunal para buscar una salida de consenso pero no parece que tuvo mucho éxito no creo yo no sé es difícil predecir lo que va a ocurrir a mí me gustaría que dijeran que lo que hizo el congreso fue inconstitucional y entonces beneficiar a toda esa gente que aquí necesita a veces hay por eso fue lo que es importante para mí pero pero no sé me da la impresión de que está muy cuesta arriba ese ese caso con ese tribunal va a ser muy difícil porque ellos ellos hay que recordar lo siguiente o sea a lo que ellos lo que se les está pidiendo para empezar ellos no tienen que tocar los casos insulares para resolver este caso a favor de Baello no tienen que hacerlo y eso es lo que hizo Torruellas no tocó los casos insulares lo que dijo fue aquí en el 78 en el 80 el propio tribunal supremo dijo que en estas cosas el congreso tiene la actitud pero tiene que ser razonable y aquí no ha sido razonable aquí no hay un fundamento razonable para este discrimen eso fue lo que dijo y eso no toca para nada es más no tocan para nada ni siquiera los casos de Califano y de Haris deja la doctrina vigente pero lo dice pero en la aplicación a esta nueva a esta situación pues aplicando el mismo criterio de Califano y de Haris aquí habría que resolver a favor de Baello y no tocan para nada esa jurisprudencia no tienen que hacer pero eso no fue eso no fue lo que defendió el gobierno de Puerto Rico en la vista eso no fue lo que defendió y se lo preguntaron y hubo dos contestaciones no fue el gobierno de Puerto Rico fue el abogado de Baello de Baello perdón el abogado de Baello dio dos contestaciones distintas entonces no tendrían que bueno no tendrían que tocar los casos insulares pero yo creo lo que pasa es Efraín déjame aprovechar porque yo sé que tú sabes de esto mucho más que yo el tema más central aquí me pareció a mí fue la pregunta de Tomás usted puede hacer un caso de igual protección de las leyes a base de la localidad de donde está la persona eso me pareció una pregunta bien importante es muy importante porque si es localidad es como hablamos los abogados es escrutinio de mínima racionalidad no hay aquí un problema de discrimen étnico ni de discrimen racial eso es lo que le está diciendo por eso es lo que le está diciendo sí, sí, sí a eso pudo haber habido una contestación bueno, mire, depende porque si la localidad está definida está habitada por una mayoría que da la casualidad que son negros o asiáticos o hispanos entonces la localidad realmente es un proxy para para el discrimen étnico exacto o racial esa es la contestación exacto no se la dieron sí, sí entonces porque el tema de la localidad pues es es importante es interesante es difícil esa cuestión de estar ahí separado frente a un juez que le hace una pregunta a uno así es muy difícil ahora yo creo que en el fondo en el fondo lo que está presente y lo que puede ser lo decisivo es cuán dispuesto dispuesta está la mayoría del tribunal como quiera que se conforme esa mayoría cuán dispuesta está a ponerle algún límite a lo que el congreso puede hacer con los territorios porque como te digo sin tocar los casos insulares ni nada de eso de todas maneras resolver a favor de puerto rico en este caso es ponerle un límite al congreso eso puede hacer el congreso no puede hacer lo que le dé la gana no se había anticipado tiene que tener una base racional pero como la base racional cuando eso se resuelve en aquella época lo que quería decir era prácticamente lo que haga el congreso ahora ya no ahora eso se está mirando con mucho más rigor mucho más detenimiento por el propio tribunal pues sería ponerle un mira usted no puede ser irracional de congreso usted no puede ser lo que le dé la gana claro hasta qué punto esa es la pregunta básica hasta qué punto la mayoría del tribunal va a estar dispuesta a poner algún tipo de límite al congreso en un asunto como este claro claro pero yo te diría si yo te diría Efren que que todos los que han estado participando en esta litigación se deben sentir orgullosos ya del efecto que ha provocado en el debate jurídico y político en Estados Unidos este o sea lo ha logrado enfatizar una serie de disonancias normativas que yo creo que son muy importantes y que sea como sea que se resuelve este caso en el foro judicial se han desatado unas fuerzas políticas y hay unas sensibilidades nuevas que yo creo que van a ser muy muy importantes en los procesos políticos futuros y uno siempre puede criticar al tribunal por la forma en que decide claro 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 pero que te quiero decir que a veces la gente dice bueno pero por qué los puertorriqueños siguen chavando tanto con este tema de las relaciones políticas pues mira es que tiene consecuencias muy concretas claro sobre la vida material de la gente sobre si hay incentivos contributivos o no hay sobre si hay beneficios y sobre si se pueden hacer tratados comerciales o no o sea son cuestiones de en el sentido más más laxo de la palabra de pan de pan y mantequilla son problemas que tienen que ver con la calidad de vida concreta de la gente y este caso yo creo que ha servido y el caso de Peña Martínez que sé que tú has estado colaborando con él han servido para dramatizar esas tensiones que hay ahí y fíjate que tanto Keigan como Breyer no sé si alguien más cada vez que se hablaba de 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 lo que significa la cláusula territorial y de si lo que hizo el congreso y lo que no sé qué estos jueces le preguntaban al abogado ahora decía es un asunto bien grande lo que usted está diciendo un asunto bien grande lo que usted nos está pidiendo vamos a ver si lo vemos de otra manera ese 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 big question eso a mí a mí me 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 que pues que hay jueces que están huyéndole en ese si la famosa sentencia de que tú puedes ser democracia o imperio pero ser democracia e imperio es bien complicado y muchas gracias por esta interesantísima conversación estoy bien bien contento que hayas podido estar en el andofino gracias gracias a ti por la invitación que no sea la última vez bueno si me invitas vuelvo muy bien muy bien entonces será hasta la próxima semana en hilando fino desde las ciencias sociales muy buenas tardes cadena radio universidad de puerto rico presentó hilando fino desde las ciencias sociales y i Gracias por ver el video.